¿Se está gestando un suelo en las principales criptomonedas? Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas y en este vídeo vamos a ver los niveles clave. Así que, no te lo pierdas. ¡Comenzamos! Vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, por Bitcoin. ¿Qué podemos decir de Bitcoin? Bueno, aquí en el último análisis os comentaba que esta zona de soporte sombreada era muy importante. Os decía que era vital no perder el nivel de 28.843. Además, os marcaba como zona de resistencia esta directriz bajista que todavía no ha superado. Y aquí os hablaba también de la existencia de un posible canal alcista y que era importante que no perdiera esta directriz. Bueno, la directriz alcista la perdió. A partir de ahí vinieron más correcciones en Bitcoin. Y justo se frena en el nivel de soporte indicado. A partir de ahí ha venido un fuerte rebote. Pero ahora, para confirmar que se ha formado un suelo, necesitamos que se supere este nivel de 36.379. Porque en ese caso activaría una figura de doble suelo. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro. Se supera el máximo entre mínimos, pues activaría la figura. Y además, si supera los 42.150, activaría un doble suelo de medio a largo plazo. Un doble suelo mayor. Por tanto, primera señal de confirmación de suelo sería la superación de 36.379. Segunda señal, ya para medio a largo plazo, sería la superación de 42.150. ¿Qué es lo que crees particularmente, Daniel? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, yo viendo la situación de las principales criptomonedas, yo creo que se está gestando un suelo. Pero, hasta que se confirme, superando resistencias, veo prematuro tomar posiciones. Otra posible opción, ya os lo dije en anteriores vídeos, era comprar en soportes con un stop loss por debajo de los mínimos. En este caso sería comprar en soportes con un stop loss por debajo de los 28.800. Quien no haya comprado en soportes, pues ahora le recomendaría esperar a que batiera resistencias para confirmar el suelo. Comprar en soportes te da la ventaja de un beneficio o riesgo. Mucho mejor comprar tras batir resistencias, en cambio, te da una mayor seguridad de que estamos ante un suelo. Bien, visto Bitcoin, nos vamos ya a Ethereum. Bien, el Ethereum que se está comportando de forma muy noble, aquí os comentaba en el último vídeo que se había activado un doble suelo. El doble suelo ya está cumplido tras llegar al nivel de 2.345. Es decir, esto ya lo podemos eliminar porque ya está cumplido. Bueno, aquí se perdió el último mínimo relevante, tras perder este mínimo se fue a visitar la media, a partir de ahí vinieron más caídas, se perdió además este nivel que decíamos que era importante. Tras perder este nivel el precio fue a visitarlo, a partir de ahí vinieron más caídas, fue de nuevo a visitar la media, vinieron más caídas. ¿Y dónde se frena la caída? Pues en este nivel que os decía que era importante. Lo vamos a extender y, oh casualidad, justo se frena aquí. Por tanto, nivel de soporte muy importante en Ethereum. Zona de 1.715, 1.700. Esta zona es muy importante que no la pierda. Ahora, nivel de resistencia a superar. Bueno, pues la tenemos aquí, en estos máximos. En los 2.397, 2.400. Si supera los 2.397, 2.400, activaría el Ethereum figura de triple suelo. Tenemos aquí un mínimo, otro mínimo y aquí otro mínimo. Si se supera este máximo, daría una señal muy importante de fortaleza. Y después ya para medio o largo plazo tenemos aquí este nivel que ya os comentaba en anteriores vídeos. Nivel de 2.891. Porque en caso de superarse, activaría ya en este caso un cuádruple suelo. Y los objetivos de subida serían incluso superiores. Pero ya superar este nivel ya sería una señal de fortaleza importante. Aquí digo lo mismo que para Bitcoin, los que no hayan comprado en soportes por debajo de los mínimos, pues tendrían que esperar a superar este nivel de 2.397, 2.400. Y aquí si medimos la altura del triple suelo, en caso de activarse, activaría objetivo hacia, son 681 pips, activaría objetivo hacia la zona de 3.072. Por lo tanto, en caso de activarse el triple suelo, si se cumple, activaría a la vez el cuádruple suelo. Es decir, serían objetivos concatenados. Si se activa el triple suelo, lo más probable es que se active este cuádruple suelo. Es decir, que se supere la zona de 2.891. Por lo tanto, la superación de 2.397, 2.400 sería muy pero que muy interesante en Ethereum. Niveles muy claros, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Vamos ahora a ver Cardano. Cardano que fue perdiendo niveles de soporte hasta llegar a esta zona sombreada que os decía que podía funcionar de soporte, de medio-largo plazo. A partir de ahí, el precio ha rebotado. Como resistencias, las antiguas zonas de soporte rotas. Aquí tenemos la primera en el entorno de 1.29. Aquí la segunda en el entorno de 1.3789. Y estos máximos aislados en la zona de 1.4960. Aquí no sería exactamente un doble suelo porque el segundo máximo está por encima del primero pero sería una señal muy importante superar esta zona de máximos. Además, si bajamos el zoom, aquí vemos ya dos mínimos, incluso ya tres en la misma zona. En caso de superarse los 1.9380 activaría ya un suelo de muy largo plazo en Cardano. Por el camino tendría esta posible zona de resistencia en los 1.6173. Que perdiese la zona de 1 sería muy peligroso en Cardano. Bien, tenemos entonces otra criptomoneda en la que parece que también se podría estar gestando un suelo aunque el segundo mínimo está un pelín por encima. Nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Ripple. Ripple que también se ha frenado en el mínimo anterior, en el entorno de los 0.5167 y a partir de ahí han venido las subidas. Unas subidas que de momento se han frenado en esta directriz que veremos si es capaz de superar. Ahora, el nivel clave estaría situado aquí en estos máximos aislados en el entorno de los 0.7334 porque en este caso también te activaría una figura de doble suelo en caso de superarla. Ya vemos que tenemos varias criptomonedas que están rebotando desde mínimos y que necesitan la superación de máximos para confirmar el suelo. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a Litecoin. Pues otra nueva criptomoneda que se ha frenado en el mínimo anterior y a partir de ahí han venido subidas. Litecoin que tiene el nivel clave aquí en estos máximos aislados en el entorno de unos... de los 1.4939 aproximadamente. En caso de superarse esta zona activaría también una figura de doble suelo. Nos vamos ahora a Dogecoin. Vamos a extender la zona que marcábamos de soporte y de nuevo se ha frenado en el mínimo anterior esta criptomoneda. Vamos a meter ahora... este es el gráfico diario. Vamos a meter el gráfico horario. Además aquí ya ha superado esta directriz. En caso de superar la zona de 1.2884 activaría figura de doble suelo. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro. En caso de superarse estos máximos activaría también figura de suelo. Tenemos pues varias criptomonedas que se han frenado en los mínimos anteriores. Veremos si superan máximos y activan figuras de suelo. Yo estaría especialmente pendiente tanto a Bitcoin como a Ethereum. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si te gusta que marque estructuras, que marque niveles, que marque posibles objetivos. Y te dejo ahí otros dos vídeos que te pueden resultar muy interesantes.